Muy toronpudo pa' ser youtuber. Después de estos comentarios, pues, ya no voy a ser youtuber. Porque tengo los labios grandes. Bienvenidos a Reaccionando a Mis Primeros Haters. Va a sonar un poco así como de que, ay, sí, cómo no, pero estaba esperándolos. O sea, son los primeros haters del canal. Ya se habían tardado. O sea, yo quería haters desde el primer momento. Porque a una persona le empieza a ir bien en YouTube cuando empieza a tener haters. Que cuando eres invisible, eres un don nadie, pues no tienes ni haters ni nada. Justamente pasó en el video sobre Ajijic. De hecho, tengo, este video alcanzó, no sé por qué, alcanzó 40.000 vistas. El resto de mis videos no tienen esos números. He de decir que, de hecho, la gran mayoría de los comentarios en este video fueron positivos. Y va el primero, dice. Amigo, eres medio ignorante. No existen países tercermundistas. Eso solo es un término que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Donde los países de primer mundo eran los que participaron en la guerra. En realidad, sería país en vías de desarrollo. Mínimo debería saberlo. Y escribo mal a propósito. No siento como que haya sido tan grosero. Pero sí es como de que, ah, ignorantes. Todos somos ignorantes en algo. Pero yo no ignoro eso. Yo sé que lo de la tercera, lo del tercer mundo fue por eso. Porque no estabas, si no estabas ni con Estados Unidos ni con Rusia, entonces serás como del tercer, este, grupo. Que los tercermundistas, o sea, los que estaban como aparte en la Guerra Fría. De hecho, aquí les voy a mostrar. ¿Por qué salen corriendo de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, para venirse a Jijic? O sea, ¿por qué a México, que es el país tercermundista? En el momento en el que yo estoy diciendo que México es considerado por algunos gringos como tercermundista. Hice esto de, son tercermundistas. Que, bueno, las personas que no lo saben, cuando haces esto, es como decir entre comillas. O sea, que no es verdad lo que estás diciendo. Y utilizo esto en el video, significa que es entre comillas, que es como ellos nos ven, pero que en realidad yo sé que México no es tercermundista. Siguiente comentario. Hermano, investiga bien. No es solamente ahí. Hay muchísimos lugares en México. No solamente es ahí. Investiga bien. Y asco. Y también, repito, o sea, también este usuario, no sé en qué momento del video de Jijic, yo dije que no existe ningún otro lugar en México donde no viven extranjeros. De hecho, en todos los estados de México, yo sé que viven extranjeros, por supuesto. Sé que existe San Miguel de Allende y lo he visitado personalmente. Desde muy chico yo supe que había ciertas comunidades de extranjeros. Otro, el usuario XD, dice. Muy tontos los comentarios, ¿qué dices? Tercer mundo. Corte de pelo barato. Vete a Monterrey a ver si es barato. Etcétera. No tiene que ver. Además, la ciudad de Guadalajara ya es la tercera más importante del país. Solo por detrás de Monterrey y la Ciudad de México. De, bueno, atacándome, ahora soy tonto. No, yo lo sostengo. En Estados Unidos es mucho más caro todos los servicios en general. Servicios. No estamos hablando de cosas materiales. Por ejemplo, cámaras, computadoras y todo eso lo vas a encontrar en Estados Unidos más barato. Pero todos los servicios, es bien sabido que en Estados Unidos son mucho más caros. De hecho, no estoy muy enterrado de cuánto cuesta un corte de cabello en Monterrey. Pero, pues, no dudo que sean básicamente los mismos precios que en todo México. Depende mucho de la estética a la que vayas. Si te vas a la del barrio. O si te vas a una estética muy, muy cara. Bueno, hubieron muchos comentarios también que me atacaban con eso de que no, no, no es Guadalajara la segunda ciudad más importante de México. Es Monterrey. Es debatible porque Guadalajara o Monterrey son buenos, pero ¿en qué? Por ejemplo, Guadalajara es el número uno en desarrollo de software. De hecho, aquí en Guadalajara está el Silicon Valley mexicano, como le dicen. Sin embargo, por ejemplo, Monterrey. Sé que en Monterrey está la ciudad más rica de todo México. Siguiente comentario. Muy tonón pudo para ser youtuber. Y bueno, esa... Ese ya fue como bien directo, ¿no? Así como hater, hater. Yo no sabía que tenías que tener labios pequeños para ser youtuber. O sea, no sabía que era como un requisito. Estoy leyendo un libro de superación personal que es muy bueno. Y ese me ha recomendado que siempre agradezca todo lo que tengo. Siempre al amanecer. Empezando con el cuerpo. Tener mis cuatro extremidades. Agradecer que tengo dos ojos y así, ¿no? Y vas escalando también. Después agradeces, bueno, que tienes dinero, que tienes un techo y todo eso, ¿no? Y pues yo agradezco que tengo estos labios. O sea, porque me sirven para hablar, para gesticular, me sirven para comer. Y también me sirven para besar. Realmente se me hizo un comentario muy tonto. O sea, como fuera de objetividad. Siento que quizás lo hizo un niño de 12 años o algo así. Porque las demás personas o los demás usuarios estaban atacando los datos que yo estaba dando. Y al menos eso es un poco más objetivo, ¿no? Me sirven mucho para dar buenos besos, realmente. De hecho, hay gente que gasta miles de pesos para inyectarse los labios. Y yo lo tengo gratis. Entonces, bueno, no me quejo de mis labios. Me gustan mis labios. De hecho, varios de los comentarios también estaban abogando. Y haciéndome hincapié. Todo el tiempo que hice un comentario en el que dije que el aeropuerto de Guadalajara está a 15 minutos de Ajijic. Que me dijeron que me equivoqué. Y sí, o sea, y sí me equivoqué y no tengo problemas con decirlo. O sea, yo hice mi investigación. Y bueno, desafortunadamente esa página de internet pues me mintió. Pero se hizo casi todo un debate. Así que, ¿cómo crees que casi casi me mandan al infierno porque dije que estaba a 15 minutos de lejos? Y bueno, otro comentario de México no es un país tercermundista. Es un país en desarrollo. Infórmate primero. No seas ignorante. Quiero aclarar. No ignoro eso. No soy ignorante en ese tema. Sé de dónde proviene ese término de tercermundista. Y sé que México no es un tercermundista. Por eso hice esto. Pero en fin. Creo que esos comentarios los van a seguir escribiendo mientras se siga viendo ese video. De hecho, acá van a decir que, ay sí, cómo no. Pero en mi interior yo le doy mucho más importancia a los buenos comentarios. Y eso es lo que me llevo en el día. Es con lo que yo me quedo. Porque son realmente los comentarios de odio me gustan porque, bueno, pues generan comentarios en mi canal de YouTube. Y eso es bueno para el algoritmo. Por si acaso se me alcanzó a ver esto, tampoco hagan sus teorías locas, no sé, de maltrato. O de que me dice, de que me maltratan o algo así. O de que soy masoquista. Esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí. Tal vez comiencen a decir de que, no, pues tampoco los que tienen moretes pueden ser YouTubers. O algo así. Fui a una sesión de fisioterapia y me hicieron la, bueno, es como terapia de succión. Sirve para mejorar la regulación de la sangre y para quitar contracturas y todo ese tipo de beneficios. Porque tengo una lesión de este lado. Es una terapia con ventosas. Bueno, pues esa fue mi primera acción. Espero tener muchos más haters. Porque eso significa que estoy haciendo un buen trabajo. Esa es la métrica, al menos en México. Y bueno, gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse. Y bueno, pues hasta luego.